Este primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, enfermedad llena de tabúes, desinformación y mitos. Por lo que en CPC Noticias realizamos un reportaje especial consultando a doctores, colectivos, centros de prevención y también vamos a compartir testimonios de personas que viven con VIH. A continuación. ¿Alguna vez has escuchado la frase, sin globito no hay fiesta? Aunque suene divertido, el preservativo puede prevenir, aparte de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Cada mes se registran entre 30 a 40 casos nuevos en Puerto Vallarta por este virus en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, Capacits. En este sentido, el doctor Saúl Ruiz Torres, coordinador del Capacits Puerto Vallarta, informó que actualmente tienen 2.959 expedientes, mientras que el año pasado eran 2.666, es decir, un aumento de casi 300 casos nuevos. La edad promedio del contagio es de 30 a 59 años, siendo el 70% población extranjera que reside en la ciudad. Dijo que aumentaron los expedientes, ya que por la pandemia, muchos extranjeros se quedaron en la ciudad y la indicación federal es que se les diera todo el tratamiento retroviral a quienes lo necesitaran. Comentó que Puerto Vallarta es el destino de playa con mayor número de casos por VIH, pero esto se debe también por el trabajo que han hecho para la detección, además de que están 100% garantizados los tratamientos para los pacientes. Bueno, en Jalisco sí, pero a nivel nacional existen otros destinos. Bueno, la Ciudad de México es el que está en primer lugar, Ciudad de México, Estado de México, pero yo creo que a nivel de destinos turísticos, pues sí podemos ser principal, porque un destino muy amigable con respecto a la comunidad, ¿no? LGTB. El VIH no discrimina, incluso los bebés pueden adquirirlo. Aunque se registran pocos casos en el país, en Puerto Vallarta se tratan algunos. El Dr. Ruiz Torres explicó que existe el contagio por vía vertical, es decir, que el medio de infección es por la madre en caso de los bebés, en el momento del nacimiento y más que nada en pacientes que no se hicieron ninguna prueba o no llevaron un control prenatal, lactan y es por la leche materna donde viene el medio de contagio al bebé. De niños, actualmente tenemos como cinco pacientitos nada más, ¿sale? ¿Ellos llevan su tratamiento o cómo? Desde el momento que se detecta, al momento que hay un nacimiento de un bebito con riesgo, o sea que la mamá vive con VIH detectado o no detectado, tomamos al bebé, inmediatamente se le hace prueba de carga viral, ¿sale? Para ver si está contagiado o no es contagiado. Y el momento que llegara a estar reactivo, pues en ese momento se inicia el tratamiento. Imagínate que acudes al Capacits a acompañar a tu hijo a realizarse una prueba de detección de sífilis. Por curiosidad, pregunta si pueden aplicarte una y te dicen que sí. Hacen el procedimiento y en unos minutos te enteras que eres portadora de VIH. Pero aparte, también te enteras que tienes dos meses de embarazo. Bueno, así comienza la historia de nuestro primer testimonio que vamos a presentar, que por seguridad y respeto no vamos a mencionar el nombre verdadero de la persona ni su rostro. Hace tres meses, la señora a la que nombraremos Blanca se enteró que es portadora del virus de inmunodeficiencia humana. Sentía que se iba a morir. ¿Y cómo era posible que ella que se cuidaba tenga este virus? Y lo peor es que no cuenta con el apoyo de su familia. No, pues me sentí fatal. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese momento? Pues para mí el VIH era una terminación de mi vida. Nunca pensé que me fuera a pasar a mí esto. Toda la vida me cuidé de tanto, de tanto para en un momento darme cuenta de mi realidad, pues. Esto le ha traído discriminación, pese a que son pocas las personas que saben de su caso. Pero esto no ha provocado que deje de tratarse, ya que viene un niño en camino que ella desea que esté sano y dice no tiene la culpa de lo que a ella le pasó. Ah, ahorita estable, está bien. Tengo cinco meses y parece que viene bien todo. Así es. Nada más con muchos cuidados. Manifestó que ha sido muy difícil el proceso y triste, porque su esposo también se hizo la prueba, pero él ya tiene SIDA. Ambos están en tratamiento en el Capacit. En Puerto Vallarta existen algunos centros de prevención, entre ellos el COMUCIDA, que entre sus funciones se encuentra la aplicación de pruebas de detección contra VIH, así como hepatitis C y sífilis. José Ascensión Topete González, coordinador del Consejo Municipal para la Prevención y el Control del SIDA, COMUCIDA Puerto Vallarta, informó que en lo que va del año han aplicado más de 4.000 pruebas, ya que se han colocado más módulos en las principales plazas de la ciudad y esto ha provocado la detección a tiempo de los casos. Los reactivos que hemos detectado hasta el momento son aproximadamente 26. De esos 26 casos reactivos, nosotros estamos dándole seguimiento y asesoría a 21, ¿verdad? La mayoría son hombres. Se cree que solamente la comunidad LGBT adquiere el VIH, pero no es así, por lo que colectivos y activistas han luchado por muchos años para que haya mayor información y el uso del preservativo sea un hábito. El activista Héctor Ramírez Betancourt comentó que inició su activismo en la comunidad lesbico, gay, bisexual y transexual con el tema de la prevención, es decir, regalando preservativos y brindando información, en tanto que en la Comisión de Derechos Humanos también se han defendido a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, tenemos muchos años luchando, más de 20 años, más de 20 años haciendo trabajo de prevención, porque pues esta fue la primera pandemia que tuvimos y pues en su momento, en los 90, 80, 90, se nos murieron muchos amigos, muchos conocidos, porque no había información, no sabíamos mucho y lo único que era el uso del preservativo. Lamento que se asocia esta enfermedad como exclusiva de la comunidad LGBT, pero no es así, ya que el VIH-SIDA no discrimina. Y en el tema laboral, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que tienen VIH? ¿Qué pasa con aquellas empresas que corren a sus colaboradores por tener esta enfermedad? El secretario general sustituto de la Federación Regional de Trabajadores de Puerto Vallarta, CTM, Álvaro Coptemoc Rolón Alcaraz, recordó que en los años 80 había poca información y corrían las empresas a los trabajadores que tenían VIH. En los inicios, cuando se dio el auge del VIH, hubo esa confusión, la confundían con una enfermedad contagiosa y que era impedimento para prestar sus servicios en una empresa. Porque se tenía el temor por mala transmisión de los conocimientos o desconocimiento de la misma, decía que se transmitía por medio de la saliva y los otros trabajadores estaban temerosos, ya se fue descubriendo que no es cierto. Indicó que hasta el momento ya no se han presentado casos de personas que han sido despedidas por este motivo ni en la Junta de Conciliación y el Ritraje. Por último, presentaremos el caso de Nicole Electra, un claro ejemplo de que se puede vivir por muchos años con VIH. Nicole Electra tiene 24 años con el virus y gracias al apoyo de su familia no ha sido nada difícil sobrellevarlo, toda vez que, cuando se enteró que tenía este virus, ya se lo esperaba. Dado que llevaba un tipo de vida de descontrol, pues estaba empezando su carrera artística, entonces salía más a los bares y estaba conociendo a muchas personas. Desafortunadamente en mi caso, puedo decirles que a veces se cree en el amor, se cree que una persona te va a ser fiel, pero por eso yo les digo chicos, sin globito no hagan fiesta, porque fue lo que me pasó a mí. Entonces cuando yo me entero, realmente es algo que yo ya me esperaba. Resaltó que hoy en día los tratamientos están muy avanzados, hay muchos métodos de protección y sobre todo centros de atención para dar seguimiento a los casos. Cuando yo empecé teníamos que tomar 15 pasillas en la mañana, 15 pasillas por la tarde y 15 pasillas por la noche. A eso le llamamos el cóctel o se le llamaba el cóctel de tomar tus retrovirales. Desafortunadamente era una cosa muy pesada que si tú vomitabas tenías que volver a empezar otra vez el tratamiento porque no sabes si ya lo asimiló tu cuerpo o no. Por último, Nicole Electra pidió a las personas que se hagan su prueba, que usen preservativo y si tienen esta enfermedad, recuerden que no están solos. Y así finalizamos este reportaje especial sobre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH Sida. Por supuesto, es muy importante la prevención y sobre todo realizarse sus pruebas de detección a tiempo. Y recuerda, muchas gracias, sin globito no hay fiesta. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.